Muy buenos días tengan todos los presentes, un saludo para los alcaldes que están participando en esta importante reunión, todos parte de la Asociación de Municipalidades del Perú, AMPE, liderados por su presidente, el alcalde Álvaro Paz de la Barra. También un saludo al señor Premier, al señor Contralor General de la República y a los técnicos y funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, aquí también con la presencia de la Ministra de Economía y Finanzas, para esta reunión que consideramos que es sumamente importante. No es la primera que hemos tenido con los alcaldes y van a haber muchas más, porque lo que se trata es trabajar juntos, articular de manera adecuada, para que su trabajo, nuestro trabajo, dé mejores frutos en beneficio de toda la población, que es a la que nos debemos. La primera semana de enero de este año ya tuvimos la primera reunión con los gobiernos regionales, donde con las mismas características hicimos un análisis de la ejecución presupuestal del año 2019, que ya concluyó, y con una perspectiva vemos qué tenemos que mejorar para que la ejecución presupuestal 2020 sea mejor. Y hemos asumido compromisos de ambas partes, del gobierno nacional, el cual representamos con el Ministerio de Economía y Finanzas, con los gobiernos regionales en esa reunión, y estoy seguro que con todos ustedes, porque del éxito del trabajo municipal, del éxito del trabajo regional y nacional, vamos a lograr el éxito del país, para lograr una mejora en el nivel de vida de todos los peruanos, a los cuales nos debemos. Y entonces, hacemos una pequeña retrospectiva y vemos la ejecución del presupuesto 2019, específicamente municipal. Y vemos que la suma de la ejecución de todos los municipios provinciales y distritales del país alcanzó más o menos a 12.400 millones de soles. Una cantidad importante, sí, es una cantidad importante, 12.400 millones de soles que han sido invertidos en obras de agua potable, en carreteras, en instituciones educativas, en diferentes proyectos que ustedes han priorizado en sus regiones. Sin embargo, vemos que el presupuesto 2019 para los municipios, para inversiones, fue de 20.000 millones. Entonces, siendo importante la inversión de 12.400 millones, vemos que hay 7.600 millones que no se gastaron. Entonces, tenemos que mejorar nuestra relación, nuestra articulación, para que este año nos acerquemos un poco más al objetivo de ejecutar el presupuesto. Ese es el motivo de la reunión. Bueno, nos reunimos aquí para ponernos metas, porque el año tiene 12 meses, y no podemos solo los últimos tres meses, el último trimestre, poniendo todo el esfuerzo para ejecutar, cuando deberíamos hacerlo desde el inicio. Y vemos que ya, incluso, las informaciones que permanentemente nos da la ministra, vemos que este inicio del año 2020 es mucho mejor que el año 2019. Es decir, las autoridades se han puesto a trabajar con mucho mayor intensidad desde el inicio del año, para revertir los resultados del año pasado, donde la ejecución presupuestal de todas las instituciones públicas fue de 66.5%. Los municipios, más o menos su ejecución fue 62%. Cuando deberíamos tener ratios de ejecución que estén por sobre el 80%, y eso es lo que queremos garantizar. Porque no hay muchos recursos, y sin embargo los escasos recursos que tenemos no se gastan de manera adecuada. Y tenemos todos que asumir la parte de responsabilidad que nos toca. No decimos solamente tienen que ser más eficientes, tenemos que ser más eficientes, todos. Y entonces los plazos que tenemos, tenemos que acortarlos, nosotros mismos. Porque hay plazos, como bien lo dijo el presidente Erampe, que son plazos de ley. Por ejemplo, la transferencia del CANON para las regiones y municipios que tienen esa parte importante del presupuesto de CANON, dice que es hasta el último día de julio. Y que hacía siempre el MEF, depositaba el CANON en las cuentas de los municipios y regiones el último día de julio. No dice la norma que es que se debe depositar el último día, dice hasta el último día. Pero incluso teniendo los recursos antes, esperaba el último día de julio. En consecuencia, el presupuesto del CANON, regiones y municipios recién podían gastarlo a partir del mes de agosto. Y se les pedía eficiencia en una ejecución presupuestal de un año de 12 meses, cuando solamente disponían del presupuesto los últimos 5 meses. Entonces, no había racionalidad. Ya el año 2019 hemos hecho un esfuerzo y lo hemos transferido en marzo. Y ahora el compromiso que estamos asumiendo es transferirlo el próximo mes de febrero. Es decir, tienen mucho mayor holgura para la ejecución presupuestal de un porcentaje importante para regiones y municipios que tienen esa fuente de financiamiento. Y entonces vamos a ponernos metas, no solamente una meta anual, sino vamos a ponernos metas trimestrales que se dividen en metas mensuales. Y que coordinando con ustedes y asumiendo también nosotros los cambios normativos y de ejecución que ustedes nos recomienden y nos soliciten, podemos nosotros garantizar una mayor ejecución. Adicionalmente a ello, como ustedes saben, en las últimas semanas hemos aprobado una serie de decretos de urgencia que también muchos de ellos van para mejorar la ejecución presupuestal porque van a permitir que varios proyectos que estaban paralizados y que incluso la Contraloría los había determinado y a propuesta de esa institución nos los acogimos y hemos emitido un decreto de urgencia para que obras paralizadas puedan ser reactivadas con un mecanismo ágil, eficiente. Sin embargo, la concepción de este DU en base a la propuesta de la Contraloría estaba principalmente enmarcada para obras por contrato que habían sido parados por... que están en arbitraje, están en juicio, están abandonadas. Pero justo conversando con el propio Contralor vimos que también habían obras que por administración directa se habían paralizado, incluso mucho antes de que ustedes asuman la responsabilidad. Y eso no contemplaba el DU. Entonces también estamos viendo para que se incluyan las obras por administración directa que están en situación de paralizadas. Entonces seguimos viendo cómo mejoramos la normativa y la relación entre municipios, gobiernos regionales y ministerios para que finalmente las obras se hagan y se pongan en servicio a la población. Pero estamos viendo aquí la parte de ejecución presupuestal, porcentaje. Y muchos nos reclaman. Solamente hay que ver el porcentaje de gasto, porque el porcentaje es cantidad de gasto. Y la calidad, que es otro tema sumamente importante. Están evaluando a sus instituciones solamente por cuánto gastaron y no por cómo gastaron, en qué gastaron. Y eso es también sumamente importante. Porque la priorización de proyectos que ustedes hacen, y nosotros aprobamos y luego financiamos, tienen que también tener como un objetivo principal, que es el objetivo del gobierno, y que ustedes tienen que ayudarnos es a cerrar brechas, a eliminar las enormes diferencias que existen todavía en dotación de servicio a peruanos. Peruanos y peruanas que deben tener el mismo servicio. Entonces, si logramos articular, vamos no solamente a mejorar la cantidad del gasto, que es el porcentaje de ejecución presupuestal, sino la calidad del gasto. Y ahí es fundamental el apoyo de ustedes. Este año ha sido denominado el año de la universalización de la salud. Para que todos los ciudadanos del país tengan acceso, tengan el servicio de salud. Y entonces nosotros vamos a través del MINSA a generar las acciones correspondientes. Pero si contamos con la colaboración de ustedes, porque también vamos a dar el servicio en la medida que haya acceso, haya agua potable, todo es parte de la salud. Y lo que hemos visto, y realmente una cifra que llama poderosamente la atención, que los 33 millones de peruanos tenemos una cantidad importante que tiene un seguro particular privado. Muy bien. Hay otro sector y número importante de peruanos que tiene su seguro de salud. Muy bien. Otro porcentaje, un número importante que tiene, está el seguro del CIS, del Ministerio de Salud. Seguro Integral de Salud. Pero hay 4.800.000 peruanos, cuando veíamos las estadísticas, que no tienen ningún tipo de salud. Es decir, que si tiene un problema, no tiene ni seguro privado, ni salud, ni CIS. O sea, ¿cómo desamparamos a tal cantidad importante de peruanos y peruanas? Entonces, es una obligación de nosotros, como autoridades, lograr la universalización de la salud. Y ahí todos tenemos que trabajar para ese esfuerzo. Y con sus proyectos, esta priorización que haga, vamos a mejorar la cantidad de ejecución presupuestal, pero con una mejor calidad. Y con eso, vamos a cerrar las brechas, que es lo que demanda la población. Por último, también, cuando hablamos de bienestar de la población, no solamente es la ejecución de proyectos. También tenemos que pensar en el fortalecimiento de las instituciones. Estamos próximos a menos de dos semanas de las elecciones congresales. Esperemos, como lo hemos dicho, que la población, con la madurez cívica que va adquiriendo cada vez más, elija a los mejores candidatos que realmente represente el sentir de la población. Y que tengamos un Congreso que, una vez que asuma funciones, podamos también interactuar en beneficio de proyectos comunes para la población. Y en ese contexto, también tenemos nosotros que poner esfuerzo para fortalecer las instituciones, determinar el proyecto de reforma del sistema de justicia y el proyecto de reforma política, que son muy importantes para tener una democracia fuerte, representativa, que genere la confianza de la población. Esas reformas tienen que continuarse. Se han empezado, están avanzadas, pero no están concluidas. Por eso, esta semana, he convocado y nos vamos a reunir con las dos comisiones. La comisión de reforma política, liderada por el doctor Tuesta, y la reforma del sistema de justicia, por el doctor Wagner, el embajador Wagner, para ver el nivel de avance que se encuentra y cómo damos el impulso para que, también con el nuevo Congreso, se pueda concluir estas reformas, que es una demanda ciudadana, porque con esa demanda también combatimos la corrupción, tenemos una democracia fortalecida, e instituciones que generen confianza. Por último, para terminar, un tema que también reclama la ciudadanía, es el tema de seguridad ciudadana. Y la seguridad ciudadana tenemos que trabajarla todos. En algún momento, la inseguridad se sentía solo en las grandes ciudades, solo en Lima se sentía inseguridad. Ahora también llega a todos los rincones del país. Juntos tenemos que tener proyectos de fortalecimiento de la seguridad ciudadana, que también estamos ayudando a financiar a través del Ministerio. Pero también hay que poco a poco avanzar y dar resultados. Por eso, felicitar a la Policía Nacional, que el día de ayer, en un trabajo muy profesional, ha hecho una intervención de aquí, en el sur, sur chico de Lima, de más de 120, Punta Negra, más de 120 personas que ahora están precisamente detenidas en pleno proceso de investigación. Pedimos a las autoridades fiscales, judiciales, que caiga todo el peso de la ley sobre estas personas. Requerimos instituciones que cuiden a la población. Y también he dado la disposición para que con celeridad a las personas que no han cumplido todas sus obligaciones migratorias y que, respetando la ley según corresponda, extranjeros que han ingresado de manera ilegal, inmediatamente sean expulsados del país. Tenemos que proteger a la ciudadanía y tenemos que actuar con firmeza, desde el punto de vista de las instituciones judiciales, pero también desde el punto de vista del actuar del propio Estado para proteger a su población. En consecuencia, yo estoy seguro que terminando esta reunión, como ha dicho y me han dicho la propia directiva en la reunión que tuvimos el día viernes, una reunión previa para esta reunión, que si querían lograr los resultados que todos esperamos, también habían mesas temáticas. Querían una contraloría fuerte, que cuide, que supervise la inversión, pero que facilite también la inversión. Por eso pidieron una mesa para ver el control. Entonces, cómo articularan los municipios para tener un control, pero un control que les permita ejecutar sus proyectos. También reclamaban que la certificación ambiental demoraba mucho, que muchos proyectos no se podían ejecutar por falta de certificación ambiental, por lo engorroso del trámite. Otro era por el certificado de inexistencia de rectos arqueológicos, el CIRA, requisito para ejecución de cualquier obra, y luego el saneamiento físico-legal. Son mesas temáticas en las cuales hablaremos y veremos, escucharemos sus demandas, sus propuestas, para hacer los cambios correspondientes y agilizar la inversión en todos los aspectos. Así que muchas gracias porque aquí están alcaldes que representan a todas las regiones del Perú y por su intermedio un saludo para ustedes que están más cerca del ciudadano y quizás tienen la forma de llegar a través de proyectos específicos para mejorar el nivel de vida de todos los peruanos y peruanas que es finalmente a quienes nos debemos. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.